El alcalde de Cantón Pasaje, doctor Mateo Noblecilla, indicó cuáles son los socios estratégicos para el proyecto Pasaje Integral. Hemos tenido una serie de eventos, ponencias, conferencias, videoconferencias desde algunas partes del mundo. Estuvieron desde Barcelona, han estado también desde Madrid. Y hoy tenemos la visita de representantes de otras municipalidades. Está el alcalde de Cantón Mejía, estuvo también el alcalde de Piñas. Hay delegaciones de la municipalidad de Quito, de Rubiñahui, de Flavio Alfaro, de algunas municipalidades, inclusive del archipiélago de Galápagos, que ya manejan estos temas desde hace algunos años con gran éxito. Y la idea era entonces compartir estas experiencias y de todo esto ver qué es lo que podríamos nosotros aplicar en el Cantón Pasaje. Esto realmente nos motiva, nos satisface, porque han concurrido las principales autoridades involucradas. Estuvo la prefectura de Lora, representada por la señora viceprefecta, el Ministerio del Medio Ambiente con el subsecretario, las delegaciones, las cooperantes de la Unión Europea, el gobierno alemán, las Naciones Unidas a través del programa de ARPENUT. Y creemos que esta es una gran oportunidad para los pasajeños en este proyecto, que si bien es cierto no es un proyecto para la vista, porque probablemente no lo veamos, es un proyecto para la vida. Así también se refirió con respecto a las ponencias, las cuales tienen ventajas y desventajas, según lo analizado por los técnicos españoles. Esto es un tema que nosotros tenemos que tomarlo con gran responsabilidad. Y hay muchos elementos dentro de nuestros residuos que pueden volver a ser reutilizados. Que inclusive hay muchos que son productos tóxicos, que si bien es cierto no son reutilizables, pero tienen que ser retirados de nuestro medio ambiente, porque eso podría causar graves desequilibrios en la ecología. Y hay que pensar no solo en nosotros, sino en la generación que viene detrás de nosotros. Entonces, allí están de nuestra basura, para hablar en términos criollos, 27 elementos que pueden volver a ser utilizados. Vidrio, botellas de plástico, todo lo que tiene que ver con metales como el aluminio, el hierro, el cobre, los residuos de las baterías, de los transistores, todo el tema de la papelería, el cartón. Entendiendo que mientras más cartón y papel nosotros reciclemos, más árboles vamos a salvar. Sabiendo que de allí viene toda la materia prima. Y hay que ir más allá. Hoy hemos escuchado una conferencia donde en España, en Barcelona, están reciclando los aceites que se usan para los comestibles. Aquí yo me imagino que tenemos también que tener ese tipo de concientización para reciclar eso dentro de cada hogar y también en los hoteles, en los restaurantes, en los puestos de comida rápida. Todo eso tiene que volver a utilizarse porque además de que la utilización o mala utilización al seguir cocinando con estos productos ha incrementado, como médicos sabemos, ha incrementado enfermedades del corazón, la arteriosclerosis, la hipertensión arterial, problemas renales, infartos del miocardio. Y nosotros creemos que tenemos que crear esa cultura de concientización entre los expendedores de estos productos y también la ciudadanía que consume. Gracias.